Hola amigos de Mi Ámbito, en esta ocasión desde el zoológico de Barranquilla las personas que compartían en un ambiente familiar de la naturaleza decidieron enviarle un saludo a sus amigos y familiares que se encuentran en Colombia y en cualquier parte del mundo Este es Mi Ámbito, en elámbito.com Esto se lo mandó a mi mamá y mi nombre es Samuel de Vega Justo ahora estoy con mi familia comiendo helado Mami te mando un pocotón de saludos, estoy en el zoológico comiendo helado con mi familia Hola soy Matías, estoy en el zoológico de Barranquilla Le mando un saludo a todos mis amigos de Valledupar Quisiera mentira, le mando un saludo a mi mamá A mi abuela, la quiero mucho, estoy en el zoológico de Barranquilla Estoy en el zoológico de Barranquilla Con mi papá Con mi papá Y mi familia Y mi familia Un saludo en Nueva York donde tu tía Marta Hola somos la familia Anaya Pedroso y le mandamos un gran saludo a la familia Sánchez allá en Nueva York Buenas tardes, somos la familia Vargas, estamos en el zoológico de Barranquilla y desde acá le mandamos un saludo a Valerie Me despido desde el zoológico de Barranquilla y esta vez mi saludo es para todos los que nos ven a través del ámbito.com que están en Colombia y en cualquier parte del mundo Recuerda que si quieres enviar un mensaje a un amigo o a un familiar puedes escribirnos en nuestras redes sociales como arroba el ámbito o al whatsapp que aparece en pantalla Les muestro mi outfit del día de hoy de la tienda Totti's Wear ubicado en la calle 84 con carrera 49C número 76 Totti's Wear es tu mejor elección Yo soy Dayana Escorcia y esto es mi ámbito en elámbito.com Chao, chao